Perdió las canilleras, me parece, Valera. ¿O no? Aquí está Cancha González, busca cancha. Calcaterra pide Ramos, desintoxica esa zona. Va Calcaterra. Medina es el que se cocinca en canillera. Ajá. Gracias, aquí está Cristian Quintero. Salida rápida de Panamá, pero corta bien Cristian Ramos. La tiene Calcaterra, pelota para Cancha González. Ya pasa López, se mete el Oreja Flores, devuelve para Cancha González. Pelota para López, lo espera Medina. Ante la indicación de Cristian se ha tirado a marcar esa zona. Aquí está con la pelota Castillo. Gallens, Calcaterra, balón para Corzo. Llegó para marcar Quintero, Cristian. Buen enganche de Corzo. Era para centrar, pero no se animó y está de peor al arco. Sin problemas el portero. Mosquera se queda con esa pelota, saque de meta. Bocco Pichincha para la selección de Panamá. Le veo problemas técnicos al arquero. Hace un instante vimos cómo dio rebote en un bolso. En esta oportunidad le embolsa de manera media rara. Buscar un remate, es un portero rebotero. Es un portero rebotero, no le veo muy seguro de manos. Sale Ariano. Pelota para Cristian Quintero. El chiquitín Alberto Quintero ahora. Lo marca Castillo. Toca al medio, aquí está recibiendo la pelota. Cooper. Uy, se equivocó. Esta es Valle a Calcaterra. Valle a Calca, Calca. Se le pegó con los pies el rebote. Gol. 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 De la blanqui roja tuya. De la blanqui roja mía. De la blanqui roja nuestra. Apareció Valle a Valera. Para terminar esa acción que arrancó Calcaterra. Respondió bien al portero, pero qué buen remate de Valera. Y apareció a Valera. Aprovechó su oportunidad a Alex Valera. Se reencuevo, se encuentra con el gol. Con la blanqui roja a Alex Valera. Le metió un fierrazo como el de acero. Sarequipa. Uno para Perú. Cero para Panamá. Comenta Coquí González. Mucho mérito de Calcaterra. Porque sabemos, y hemos estado viendo el partido, Perú no hace presión alta. Perú no presiona a Panamá en campo rival. Pero lo lee muy bien Calcaterra. Porque le veo perfilado a Cooper. Cooper recibe de espaldas. Gira totalmente mal perfilado. Y por eso es que no puede controlar la pelota. Lo lee muy bien Calca. Roba el balón. Se va al mano a mano. Estaba totalmente con el camino libre. Horacio Calcaterra. Define. Y el portero Mosquera ataja, pero da rebote. Y ahí aparece el nueve. El goleador. El hombre universitario. El hombre del fútbol playa. Alex Valera. Lo dijo Fren. Vallejo venía jugando varios partidos también con Chemo. Supongo que a Chemo lo llevó a San Martín, lo llevó a Cristal, lo llevó a Vallejo. La salida de Bosquera. Estamos en el segundo tiempo. Gana nuestra selección por 1 a 0. Jairo Conchama, Renzo Garcés también. Comete falta Renzo Garcés. El juego está detenido. Tiro libre para Panamá. Acompañamos a nuestra selección. Acompañamos a nuestra blanquirroja. Nuevo seguro vehicular personalizable RIMAC. Arma el tuyo y compra fácil en rimac.com. Además, incluye SOAT gratis. Cummings. El cambio para que vaya Omar Córdoba. Llega para marcar Cancha González. Aquí está buscando el equipo peruano. La plataforma del campo lateral de Tienda CF para nuestra selección. Andy Polo lo va marcando. Aquí está buscando Jairo Concha. La tiene Cummings. El encargo para que vaya ahora Gutiérrez. Van del centro. Va por arriba. Esperaba a Yarsa. Rechaza muy bien. Desde el fondo del equipo peruano. La salida con Christopher Cancha González. Lo van tapando tres. Se apoyó el hoyo. La salió bien. Pero uy, entregó mal. Cooper. Balón para Yarsa. Cuidado con la Yarsa. Y está Yarsa. Vale peorar. Gol panameño. Gol panameño. Perdió la pelota en salir del equipo peruano. Y a Yarsa. Diera Yarsa. Desde el borde del área. Le pegó a un zurdazo. La pelota a un rincón. Gol de Panamá. Empata a Panamá. A Yarsa a un zurdazo. Que fue inatajable para Pedro Valese. Lamentable. Llega el empate. Faltando algo más de 20 minutos para que termine el partido. Perú quiere salir jugando. Perú pone la pelota al piso. En una zona donde no se debe arriesgar. Y después no hay una marca oportuna. No llegan a cerrar rápido. No logran descifrar nunca a Yarsa. El pase de Cooper que es el que recupera la pelota. Y como siempre. A Yarsa aparece. A Yarsa llega. Define de zurda. Nadie lo va a cerrar. Le permiten controlar. Y le permiten rematar. Muy pasiva la defensa peruana. El error en salida sobre todo. Y después de esta manera llega el empate de la visita. Uno a uno. Cambio es Hernando. ¿Verdad? Así es. Giovanni Welch ha ingresado en reemplazo de Jorge Gutiérrez. Y también seguido de la cancha Armando Cooper para permitir el ingreso.